Buenas a todos, buenas mis ilegales, ¿cómo estáis? Hoy sí que estamos todos completos Falta una persona Falta el colombiano Ah bueno, pero está Steven aquí ¿Quién? Tu puta madre No, ¿quién te ha preguntado? ¡Chanta, por favor! Bueno, vamos a contestar las preguntas ¿Quién es más probable? Ah, lo bloqueo Y así no gira, verdad Exacto Ah, sí Tenemos los nombres puestos Y vamos a preguntarnos las preguntas que me habéis dejado Si te cuesta arrancar, dale, ya arrancamos ¿Quién es español? Mucha gente, mucha chusma Bueno, vamos a contestar las preguntas que me habéis dejado en el último vídeo Bueno, en el último vídeo de esta serie ¿Quién es más probable que se mude a otro país por su pareja? ¡Rebeca no! ¿Yo? Yo me voto a mí misma Yo Rebeca Porque lo hizo ya Es verdad Iba a estar en Estados Unidos Y se movió a España Y se me fue a España Pero no fue solo por eso ¡Sí! ¡Sabemos! ¡Rebeca lo sabemos! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Todo el mundo! ¡Y tú! ¿Qué es más probable que sea sumiso en la cama? Yo sí Por nuestro anterior vídeo ¿Por nuestro anterior vídeo, Iván? Sí ¿A qué no habéis puesto? ¿Cómo es que yo? ¿Cómo es que yo? Por nuestro vídeo lo sabemos ¿Qué es más probable que me en un lugar público? ¿Qué es más probable que salga una revista de Playboy? Yo he puesto Boggy ¿Entre Iván? Iván o Emilio ¿Y Boggy? Yo pondría Iván o Emilio ¿Qué es más probable que...? ¡Qué gilipollas! ¡Que no me de esto! ¡Es tonto! ¡Deja de correr medio de... ¡Au! Que yo, amigas, me he cansado de estar tipo striptease ¿Quién es más probable que se haga un tatu por amor? Steven Sí, Rebeca ¿Tú no tienes uno con Javi? No Pero podría ser el amor de otra persona De un gato De tu madre, amor de tu prima Claro, amigo No, amor tipo pareja Con amigos ya te lo has hecho Así que ya está Que lo que no me tatuaría nunca es el nombre de alguien Pero algo de esa persona Pero algo que nos... Una figura o lo que sí Que nos relaciones, sí Mira, ya me he tatuado a uno igual con mi mejor amigo Y ya no lo haría más Pero tienes la vez conmigo, listo Pero tienes Kim Ken Y tienes Tim Ken Literal, todos los tatuajes que tienes son de cosas ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! Eso lo haría, pero es todos los únicos que tienen Pero no está el nombre de esa persona ¡Es lo que digo! Yo tengo las iniciales, pero el nombre, ¿no? De mi mejor amigo ¡Ah! Emilio y un amigo nuestro ¿Qué es más probable que le vuelan los pies? ¿Qué es más probable que sea tonto, eh, tú? ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡Mételo yo también! ¡Guau! ¡Yo voto en Iván! ¡Iván! 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 ¡Iván, chicos! ¿Ahora mismo me tiene que ir intoxicando? ¡Sí! ¡Sí! Pues sí, mira Es que no puedo ser perfecto en todo ¿Quién es más probable que sea más desordenado? Yo Deiker o Iván No, no, Deiker, Deiker o Iván Deiker, Deiker Yo voto por Iván más bien Deiker, Deiker, Deiker Deiker es brutal, bro Deiker es brutal Deiker es brutal Lo tendrías que haber visto cuando dormías solo Ya, ya En la habitación en la que estáis Eh, ¿qué es más probable hacer ridículo o dar pena en público? Voy Voy Voto yo En público y no en público también Sí ¿Qué es más probable que lo haga en público? Uff, no sé Lo mismo te pones Yo te voto Yo te voto Lo mismo lo dices Te votamos ¿En qué lugar raro así público lo has hecho? En la playa lo he hecho Sí, sí ¿La playa o me he expuesto? En la playa, en la playa yo creo que lo has probado Lo he intentado al menos No, dentro de la playa No, no Pero dentro de la playa también cuando estaba todo el mundo Dentro de la playa No, no ¡Hala! Dios, qué asco Dentro no lo he hecho Estaba todo el mundo mirando ¿Qué es más probable de ser el más guapo del grupo? Bueno Emilio Esa pregunta la acabas de inventer, ¿verdad? ¿Me puedo autovotar? Yo voto a Rebeca Emilio Baby Aquí los egoístas se notan ¿Qué es más probable de usar la misma ropa por una semana? En plan ¿Quién suele usar la misma ropa? Buah, yo me autovoto porque a veces lo hago Yo también Emilio, Iván Nosotros los dos Mira que somos los que más plata tienen Pero lo que pasa es que le gusta una en específico Yo también soy así Y se aburren hasta que se aburren Sí, hasta que me aburro Por ejemplo, la sudadera ahora tiene unas sudaderas ¿Qué? Gris con rojo Ah, sí, sí Hasta que diga Mierda sudadera Uy, yo te lo controlé Yo creo que casi todos los días tengo que entender algo diferente Sí Yo creo que fue un colegio donde había uniformes Y yo creo que eso te pega Te traumatizas Yo también de pequeño iba a la colegio en plan con traje siempre Te traumatizas No puedo ¿A quién te importa lo que ha dicho eso? Porque a mí No ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué le pegas? ¡Oye! ¡Eso es maltrato animal! A mí Yoda no le pegues ¡Quida, coño! De mi puta luz contra él ¡Yodafóbico! 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 Que sea más guapo que tú y tenga más abs que tú A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh! ¡Me he cortado el vídeo ya! Yo no entiendo ni por qué seguís a este tío ¡Eso es tonto! ¿Qué es más probable que pase más tiempo sin dormir? ¿Entre de que el bogey? No, si yo duerme un montón Bogey por hacerse pajillas Eso es sin dormir, ¿eh? Por hacerte pajillas ¿Por irse de fiesta? No Sí ¿O por qué, bogey? Dínoslo Por mucho trabajo Así Sobre todo ¿Eso es tres? Claro Pues seis Ya está, coño, se ha acabado el vídeo ¡Hala, venga! ¿Para te pregunte si este es tres? ¿Quince? ¿Espera si este es quince? Ni de coña, ni de chica Ni de coña si este es quince ¿Hola? Si me da un psiquiátrico para llorarse a verlo Está mal de la cabeza ¿Pastillitas tenéis, chicos? La pastilla que te voy a meter yo, tío ¡Eh! ¡Ssss! Te callaré ¡Fuck you, Yoda! Vamos a acabar este vídeo Muchas gracias por este vídeo Gracias A ti, hombre Esta es la última parte que vamos a hacer ¡Se acaba ya! Sí, sí, ya está, ya está ¡Oh! La pregunta es ¿A quién le importa? ¡La puta! ¿Cuándo? ¿Cuándo hoy? No, que ¿cuándo te vas a caer? ¡No! ¡Pues! Gracias por este vídeo, chicos Que tenéis que dar un grande like ¡Dale like por Baby Yoda! ¡Dale like por Baby Yoda! Que salgo yo ¡Ja, ja, ja, ja! Por Puguin por penita Por reunirnos todos Darle a seguir al canal Suscribirse, no saben ni decir suscribirse ¡Da, ja, ja, ja! ¡Seguirse, no sabéis! Se creen que está en Instagram o en TikTok Como había ¿Me pueden seguir? Es suscribirse Es diferente ¿Qué diferencia hay entre seguir y suscribirse? Diferente Cuando te suscribes a algo Primera diferencia es que el botón de seguir No está en YouTube, Anitta Si quieres seguirte no te van a seguir Suscribirse es como algo que quieres siempre Seguir es como algo que puede que lo dejes Claro Gracias por este vídeo, chicos Dale like, suscribirse al canal Dale a la campanita, obviamente Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Dicir adiós al puto Yoda que no va a salir nunca más 100 pa'ca 100 pa'ca 100 pa'ca 100 pa'ca ¿Qué es eso? No sé, adiós a todos Ah, 100 pa'ca 100 pa'ca 100 pa'ca 100 pa'ca A mí, dame 100 Eh, 100 pa'ca 100 pa'ca 100 pa'ca Ops Pa, que trajo el tigre Puto Yoda Eh Calladito Eh